Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star The Valley y hoy os traigo una nueva cinemática que me acaba de aparecer Esta cinemática no la conozco, no sé por qué va a pasar, es la primera vez que la veo y no sé con quién la he conseguido Están todas las chicas, casi todas, así que vamos a ver qué nos dice, empieza hablando Emily Genial, todo el mundo tiene su piedra, ahora cerrar los ojos y respirar despacio y profundamente concentrado en vuestros pulmones No sé de quién es este evento, no sé si es un evento de corazones o no, o es algo que he hecho y sin querer ha saltado este evento No tengo ni idea de qué es este evento, si vosotros lo sabéis ahí abajo en los comentarios ponérmelo Y también os recuerdo que también está Twitter y Twitch por si me queréis seguir por ahí Ya sabéis que Twitter para toda la información y todo eso de los vídeos, por ahí lo tenéis y de los directos también Y Twitch por si quieres estar en directo con otra granja que no sea esta o esta, según como me apetezca, pues hago una granja u otra, ¿vale? Pues seguimos Emily, visualizar la energía pura fluyendo en vuestros cuerpos en cada respiración Ahora abrid vuestros corazones a la frecuencia vibracional de nuestra piedra, ¿sentís algo? No Yo sí Bueno, aquí cada loco con su tema Relajada ¿Esa se ha dormido? ¿Y qué pasa? Parece que se le está dando un buen uso a las gemas Vale Me he quedado igual, la verdad No Bueno Pues ese es el evento La verdad es que no tengo ni idea De quién es ese evento Ni nada de eso Porque Con esas personas tenía todo el mundo Los diez corazones De hace muchísimo tiempo Y La verdad es que nunca me había asaltado ese evento Y hoy así de repente Me ha asaltado Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Y Dejádmelo en los comentarios si sabéis algo O si es alguna pista de alguna misión A lo mejor Ahora que me ha asaltado el evento A lo mejor Ya sí sé A lo mejor Dentro de un futuro Alguna misión que me salte Pues sí sé Hacerla ¿No? Así que Si vosotros lo sabéis La respuesta a esto Ponérmela por ahí Por los comentarios Así que muchísimas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Se agradece cualquier forma De apoyar al canal Tanto un comentario Un like Un Yo que sé Compartir el vídeo Cualquier cosita Se agradece un montón Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao